Lo que la mayoría de las personas pasa por alto o parece no poder entender es el hecho de que considero a la psique como algo real. Carl Jung respuesta a Hope. Para Jung, nuestra psique no es solo un subproducto de la configuración de células en nuestro cerebro, sino que es algo absolutamente real como cualquier cosa que existe en la naturaleza. Sin embargo, la mayoría sabemos muy poco sobre nuestro mundo interior. Somos inconscientes de los peligros que algunos patrones de comportamiento pueden causarnos a futuro. No enfrentamos nuestros problemas o intentamos convencernos de que no son tan importantes. Algunos incluso los ignoramos por completo hasta que de pronto se vuelven inmanejables. Jung estaba convencido de que el primer paso para empezar a caminar hacia la vida que queremos es volvernos más conscientes de la realidad de nuestra psique. Por eso, hoy veremos cómo lograr la individuación. Una razón por la que no conocemos nuestro mundo interior es la forma en que nos educaron. La sociedad tiende a reprimir los elementos de nuestra personalidad que van en contra del sistema establecido y, por lo tanto, nos esforzaremos por encajar en sus estándares. Pero Jung no estaba de acuerdo. Perseguir lo que la sociedad considera ideal es como perseguir el viento y, en vez de hacernos mejores personas, en realidad es un obstáculo para nuestro desarrollo. Cuanto más intentamos encajar en lo que la sociedad ve como correcto, más tenemos que ocultar nuestra verdadera personalidad. Esto alimenta nuestro lado oscuro, aquello que Jung llamó nuestra sombra. Y cuando esta sombra se hace muy grande, perdemos el control sobre cómo se refleja en nuestras acciones diarias. Además, si pasamos todo el tiempo reprimiendo pensamientos que no encajan con lo que la sociedad acepta, nunca exploraremos las capas más profundas de nuestra mente. Y estas son cruciales para mejorar significativamente nuestras vidas. Cito, uno nunca debería pensar que el hombre puede alcanzar la perfección. Solo puede aspirar a la completitud, no a ser perfecto, sino a estar completo. Esa sería la necesidad y la condición indispensable, si es que hubiera alguna, en el asunto de la perfección. ¿Cómo se puede perfeccionar algo si no está completo? Primero hazlo completo, y luego verás qué es. Pero hacer que esté completo ya es una tarea monumental. Y para cuando llegas a la completitud absoluta, descubres que ya estás muerto. Así que nunca alcanzarás esa condición preliminar para perfeccionarte a ti mismo. Carl Jung, visiones. Notas del seminario impartido en 1930-1934. La tarea de cultivar una personalidad completa, también conocida como plenitud de la personalidad, fue tan importante en la carrera de Jung que dedicó la mayor parte de su tiempo a explorar este proceso, que más tarde llamó individuación. Jung. Aunque Jung no usó el término individuación hasta 1921, las semillas de esta idea se originaron en su tesis doctoral, en este trabajo titulado Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. Jung explicó las observaciones que hizo de una medium que afirmaba interactuar con espíritus durante sesiones de espiritismo. Según Jung, la manifestación de esos espíritus podría ser el resultado de personalidades fragmentadas que estaban ocultas en la mente inconsciente de la medium y que emergían a la conciencia durante las sesiones. En lugar de creer que estas personalidades fragmentadas salían de su propia mente, la medium pensaba que eran espíritus manifestándose desde un reino independiente. Con el tiempo, Jung llegó a ver la experiencia de esta medium como un ejemplo de un fenómeno más amplio. Todos tenemos aspectos inconscientes que permanecen latentes en nuestra psique. Como explica Jolande Jacobi, fue el fuerte esfuerzo científico y terapéutico incansable de Jung desarrollar un procedimiento metodológico para llevar estos componentes a la conciencia y asociarlos con el ego, con el objetivo de lograr la gran personalidad, que está potencialmente presente en cada individuo. Jolande Jacobi, el camino a la individuación. Es importante saber que según Jung, la individuación ocurre naturalmente y no necesita ser iniciada por nosotros. A medida que envejecemos, nuestra conciencia se vuelve más profunda y más compleja. No importa si estamos intentando conscientemente que esto suceda o no. Pero este proceso a veces tiene problemas, a veces se detiene o se desarrolla de una manera que no es buena para nuestra salud mental. Y cuando esto sucede, es crucial para nuestro bienestar revivir o redirigir el proceso de individuación hacia un camino saludable. Una forma sencilla de entenderlo es pensarlo como nuestro cuerpo humano. Nuestros cuerpos físicos crecen y se desarrollan sin que tengamos que pensar en ello. Pero, por ejemplo, podemos mejorar ese desarrollo físico siendo activos, comiendo y durmiendo bien. Del mismo modo, podemos ser más activos en nuestro desarrollo psicológico, tomando ciertas medidas que aceleren el proceso natural de individuación. Cito, la diferencia entre el proceso de individuación natural, que sigue su curso de manera inconsciente y el que se realiza conscientemente, es tremenda. En el primer caso, la conciencia no interviene en ningún momento. El final permanece tan oscuro como el comienzo. En el segundo caso, tanta oscuridad sale a la luz, que la personalidad se impregna de luz, y la conciencia necesariamente gana en alcance y comprensión. Karjun, respuesta a Hopp. El método más efectivo para avanzar en la individuación es observar y estudiar nuestros sueños durante mucho tiempo. Me explico. Jun se inspiró en el trabajo de Sigmund Freud sobre los sueños, pero con el tiempo sus ideas tomaron caminos diferentes. Ambos psicólogos coincidían en que los sueños provenían del inconsciente. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cómo el inconsciente se expresaba a través de ellos. Para Freud, el sueño era un mecanismo psicológico que funcionaba para preservar el sueño, expresando y, por lo tanto, descargando deseos inaceptables e inconscientes, en forma disfrazada. Robert Hopkins, un tour guiado por las obras completas de Carl Jung, fue la idea de Freud de que los sueños son expresiones disfrazadas del inconsciente, lo que Jun encontró difícil de aceptar. Para Jun, los sueños no ocultan nada. Son representaciones simbólicas, espontáneas y directas del inconsciente. O como él explicó, nuestros sueños son como ventanas que nos permiten mirar o escuchar ese proceso psicológico que se desarrolla continuamente en nuestro inconsciente. El Zaratustra de Nietzsche, notas del seminario impartido en 1934-1939. Muchas personas tenemos dificultades para entender esto porque no conocemos el lenguaje simbólico en el que se expresa el inconsciente. Cuando la ventana a nuestro mundo interno se abre, no logramos entender toda la información que se desborda. Jung notó que los símbolos en los sueños de sus pacientes se parecían a los de antiguas mitologías y sugirió que el inconsciente contiene elementos universales que se heredan. No son solo experiencias personales. Estos símbolos comunes en sueños y mitos son los llamados arquetipos, que en griego significa impresión original, es decir, el modelo original de donde provienen otros conceptos o ideas. Según Aniela Jaffé, colega de Jun, con respecto a los manuscritos, la palabra arquetipo denota el original, la forma básica para copias posteriores. En psicología, los arquetipos representan patrones de la vida humana, la especificidad del hombre. Aniela Jaffé, el mito del sentido en la obra de Carl Jung. La individuación es el proceso en el que uno se vuelve más consciente de los símbolos que representan patrones universales de la vida humana. Este conocimiento es valioso porque nos hace ver que nuestros problemas no son únicos, sino que toda la humanidad los tiene. Reconocer esa conexión y saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento nos da una nueva perspectiva y hasta puede tener un efecto terapéutico. Cito. Lo que a un nivel inferior había llevado a los conflictos más salvajes y a estallidos de emoción de pánico, ahora se ve como una tormenta en el valle, vista desde la cima de la montaña. Esto no significa que la tormenta pierda su realidad, sino que en lugar de estar en ella, uno está por encima de ella. Carl Jung estudió sobre representaciones alquímicas. Para empezar el camino consciente de la individuación, el primer paso es quitarse la máscara social, esa que usamos para encajar en la sociedad. Jung llamó a esto despojar el yo de las falsas envolturas de la persona. Esta máscara se forma temprano en la vida, cuando intentamos conformarnos a los valores sociales y rechazamos partes de nosotros mismos que no encajan con lo que la sociedad espera. El problema es que muchas personas creen que son su máscara social y se desconectan de su verdadero yo. Para individuarse, es crucial aceptar que la máscara social es solo una pequeña parte de nuestra personalidad total. Como dice Jung, uno no puede individuarse mientras esté actuando un papel para sí mismo. Las creencias que uno tiene de sí mismo son la forma más sutil de máscara, y son el mayor obstáculo para la verdadera individuación. Puedes admitir casi cualquier cosa sobre ti mismo, pero siempre hay algo que crees que eres, y eso funciona como una barrera para conocerte de verdad. Es muy doloroso arrancarse esas máscaras, pero cada paso adelante en el desarrollo psicológico significa justamente eso, arrancar un nuevo velo. Somos cebollas con muchas capas, y tenemos que pelarnos una y otra vez para llegar al núcleo real. Carl Jung, visiones. Notas del seminario impartido en 1930-1934. Si alguna parte te ha sido útil, deja tu like y comenta. También puedes unirte como miembro del canal. Recibirás insignias, verás los videos antes que los demás, y tendrás acceso a videos exclusivos, donde comentaré más herramientas para que liberes todo tu potencial. No olvides suscribirte y pasar por los videos que ya subí. Seguro encontrarás algo para llevarte.